Por si aún no recorren los tents de los municipios en la feria, se los muestro. Minatitlán Comala La pintura rangeliana no podía faltar. Coquimatlán Tienen en Chihuilín todo hermoso. Cuauhtémoc Armería Colima Ixtlahuacán Manzanillo y Zazplayas Tecomán Viles de Álvarez Viles de Álvarez ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más? Gracias